Lleva el amor a lo más alto A la montaña de la vida Pude librarlo de los llantos Más mal libre de las caídas Yo aprendí a amar a ciegas, mentí Cuando yo dije que era fuerte, cueste lo que me cueste Al verte me perdí, andaba ciegas, mentí Cuando te dije que era fuerte, cueste lo que me cueste Y el amor se cayó Y el amor se cayó Y yo te amé con locura, cura eres mi cura Porque llegué a mi corazón, son A las alturas y en las manos llevaba Las ganas de ti cada mañana Y amarte no me dio miedo Por eso te llevé al cielo Yo no pensaba caer Yo no pensaba tocar el suelo Si te juré que te quiero Es porque sé que te quiero Perdóname si fallé Yo nunca pensé tocar el suelo Y el amor se cayó Zum, zum, da, da, zum, zum Dime si vas a dormir al lado mío Dime si volveré a quitarte el frío Si mi boca se ve a tu boca ¿Cómo le hago yo? Si te deseo más que ayer Dime, dime cómo hago pa' buscarte Pa' de nuevo de besos llenarte Yo no tengo cabezas pa' dejarte sola El amor se cayó Zum, zum, da, da, zum, zum Zum, zum, da, da, zum, zum Zum, zum, da, da, zum, zum, da El amor se cayó Zum, zum, da, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, zum Zum, zum, da, zum, da, zum, da Y el amor se cayó Lleva el amor a lo más alto Oh, a las montañas de Navidad Pude librarnos de los llantos Oh, 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 oh Más no lo libré de las caídas Y el amor se cayó Oh, oh, oh Ay, saca Why did you make us Hey, boy, yeah, ay Volvídame, baby Y el amor se cayó Why Si con don't pay Oh, nah Eh El amor se cayó Y el amor se cayó